La Versys 650 ya la teníamos desde el año pasado. Este año la estamos relanzando ya que trae novedades como lo que es los frenos ABS. Y aprovechando la buena acogida que ha tenido esta moto, decidimos traer la Versys 1000 porque mucha gente nos pedía mayor potencia en lo que son motos de viaje. Bueno, la nueva Versys 1000, el motor de 1043 centímetros cúbicos, que es un motor muy potente, es un motor similar al que tiene la Z1000 y trabaja muy bien en lo que es baja y media potencia. El control de tracción que tiene, con lo cual te permite tener una maniobrabilidad genial en cualquier condición y la seguridad de tener frenos ABS, que eso hace que tú seas el que controla la máquina en todo momento. La regulación de la amortiguación también es muy buena, la puedes graduar dependiendo si llevas un pasajero atrás, si llevas peso atrás, puedes ajustarla o puedes ajustarla para tener un mayor confort al manejo. Y el tema del windshield delantero que es ajustable a lo que quiere el cliente. En la Versys 1000 creo que nuestros clientes van a encontrar todo eso que andaban buscando, es una moto de súper buena conducción, súper segura, muy aerodinámica, con mucha potencia y está diseñada para prácticamente cualquier camino que tenga el Perú. En lo que es Versys 650 tenemos una moto de demo. Para todos los clientes interesados en adquirir esta moto, la puedan probar antes de hacer la compra. Estamos aquí en la Avenida La Marina, casi con Sucre. Y bueno, los invito para que puedan ver las motos, ver los accesorios y ropa de Kawasaki que tenemos. Y nada, sé que les va a gustar. ¡Gracias!